La presentadora Jessica Cediel compartió el fallecimiento de su tío Julio Roberto Silva, a quien ella junto a sus hermanas consideraban como un padre. Hoy el cielo recibe un ángel, gracias por todo papi, te amo y te amaré siempre. Mi corazón llora por ti, ahora estás en un lugar mejor, gracias por todo amor lindo. En una historia en Instagram se mostró muy triste por su pérdida, era una de sus adoraciones. Julio Roberto Silva, aunque fuiste tío de sangre, para nosotras siempre serás nuestro papi. Gracias por tantos momentos tan hermosos, gracias por tu amor, tu generosidad, tu buen humor, tu fortaleza y por ese corazón tan inmenso, fuiste como un padre para nosotras. Hasta el momento la presentadora no ha dejado más detalles de este duro momento por el que atraviesa. Cediel posteó una foto de su tío acompañado de las canciones El Rey y Qué raro tiene de Vicente Fernández. ¿Qué mensaje le enviaría a la presentadora?